La plataforma Explora Primaria es un sistema de gestión del aprendizaje que te permite organizar usuarios, recursos y materiales, así como medio para la planeación de sesiones de aprendizaje con la integración de herramientas tecnológicas de comunicación y colaboración. ¿Cómo se abre la plataforma? Es muy sencillo. Abre la carpeta ExploraZep. Dentro de esta, da doble clic al fichero llamado ExploraZep.exe. Automáticamente se abrirá la página principal de la plataforma, en donde puedes ingresar con un nombre de usuario o generar uno nuevo.